Durante 10 años, Zoe Cross consumió 18 latas diarias de Coca-Cola. Esta joven inglesa tuvo que ser hospitalizada ya que estaba deshidratada por la cantidad de azúcar y cafeína consumida. Un caso no aislado, considerando que lo mismo le sucedió a Natasha Harris de Nueva Zelanda, quien murió en 2010 también por un sobreconsumo. ¿Se puede hablar entonces de una adicción a las bebidas cola? En sentido estricto no hay una... no se ha demostrado la adicción a la Coca-Cola. Lo que sí puede producir adicción es la cafeína, que tiene un cierto poder adictivo. En general, todas las sustancias que nos producen placer tienden a producir en algún porcentaje de la población adicción, que es la incapacidad de controlar el consumo pese a los problemas que nos genera. Como seguro especialista, son compuestos como el azúcar, cafeína, aspartamo o colorantes, los que finalmente perjudican nuestra salud. En términos nutricionales, un consumo moderado no debiera de ser dañino. Lo aceptable de cualquier bebida con azúcar para una persona que es sana, estamos hablando de gente sana, no de los obesos, diabéticos, etc. Son dos vasos de bebida al día, o sea, unos 400 a 500 ml de bebida dulce, porque ahí ya está ingiriendo una gran cantidad de azúcar. Pero si le gusta y es sano y hace deporte, no es mayor problema. Si tomamos en cuenta que los chilenos consumen en promedio 120 litros de bebida gaseosa al año, la recomendación de los médicos es no abusar del placer que a algunos les produce. Barbara Vial, CNN Chile